Sal. Soñar con sal es símbolo de la sagacidad y la modestia, pero también puede advertir sobre enemistades. El soñante encontrará que en sus círculos familiares abundan los pleitos y las discusiones. Contrariamente a lo que se cree, soñar con sal no es un signo de mala suerte, es más bien representación de pureza y limpieza. Soñar que está salando carne indica que las deudas e hipotecas lo acosarán. Si una mujer sueña que está comiendo con sal, significa que será abandonada por la persona que ama por culpa de una mujer más bonita y atractiva. Si en su sueño usted es dueño de muchas bolsas de sal, indica que ganará buen dinero por un largo tiempo. Si ve echando sal a la comida, advierte que por asuntos peligrosos habrá agrias discusiones. Si la sal que echa es exageradamente abundante, es símbolo de derroche de dinero. Verse derramando sal es consejo de que eches sal por encima de su hombro, eso podrá atraerle dinero. Si fuera otros quienes derraman sal, es advertencia de que habrá peleas e incidentes desagradables con amistades o parientes. Verse comerciando con sal es anuncio de que pronto tendrá mucho dinero.